Mi nombre es Gabriel Escudero, el día de hoy nos convoca un tema interesante, nuevo en la provincia, se trata de generación distribuida, es algo que recientemente se ha promulgado la ley de generación distribuida en la provincia y que posiblemente cambie la manera de ver el consumidor de energía. Está la posibilidad con esta ley de que el consumidor genere su propia energía en el lugar que la consume. De esta manera estaríamos dando un pasito más hacia la idea de la generación distribuida, es avanzar hacia las redes inteligentes donde el usuario pasa a tener el rol del consumidor.